Voy a exponer un poco lo que es histología y macroscopía de riñón. En estructura general tenemos que el riñón es un órgano, bueno, un par de órganos muy importantes en el organismo, ya que va a permitir la regulación hidroelectrolítica, va a permitir el desecho de productos del metabolismo y también va a servir como un órgano endocrino para secretar la eritropoyetina y la renina. En estructura general también tenemos que es un órgano que pesa, perdón, que mide 10 centímetros de largo, 6.5 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. El polo, tenemos que acá podemos dividirlo en partes, ¿no? El polo superior, donde va a encontrarse la glándula suprarrenal alrededor de la grasa perirrenal y en el borde medial se va a encontrar lo que es el hilio, junto con la pelvis renal. Va a estar rodeado por una cápsula y por dentro lo podemos dividir en lo que es corteza y médula. La cápsula del riñón va a ser compuesta por tejido conectivo, que va a estar dividida en dos capas. Una capa externa va a ser compuesta de fibroblastos y una capa interna con miofibroblastos, que le va a otorgar cierta capacidad contractil en esta capa. Y, bueno, a la altura del hilio la cápsula se va a introducir y va a dar lugar al tejido conectivo que forma el seno renal y se va a continuar por dentro con el tejido conectivo que forma las paredes de los cálices renales y la pelvis renal. La corteza va a recibir alrededor del 90 al 95% de sangre que va a pasar a través del riñón. Está compuesta por los corpúsculos renales junto con los túbulos contorneados y sus túbulos asociados. En esta corteza se va a llegar a identificar estiraciones verticales. Acá, ¿no?, en el corte fresco, que van a corresponder a los rayos medulares, que son alrededor de 400 a 500. Cada rayo va a contener los túbulos rectos y conductos colectores. Y en la médula va a estar compuesta por los túbulos rectos, los conductos colectores, que en conjunto van a formar una gran cantidad de estructuras cónicas, que son las pirámides, ¿no?, que se encuentran en un número de 8 a 12. Y en el vértice de la pirámide va a estar lo que conocemos como papilas. También en la médula se va a encontrar una gran cantidad de vasos rectos que van a formar una red capilar. Y la podemos dividir también en médula interna y médula externa. Y bueno, tenemos también que hasta la médula van a llegar parte, ¿no?, del tejido cortical, que se va como que a interponer dentro de ella, formando lo que son las columnas renales. También podemos dividir al riñón en lóbulos y lobulillos renales. La cantidad de lóbulos va a ser igual a la cantidad de pirámides medulares, o sea, entre 8 a 12. El lóbulo va a estar formado por el conducto colector y todas las nefronas que drena. Y a su vez, estos lóbulos se van a dividir en lobulillos, que van a estar compuestos por el rayo medular central y el tejido cortical circundante. Esta va a ser la unidad secretora renal al final. Bueno, y la nefrona, que es la unidad estructural y funcional del riñón. En ambos riñones tenemos que dan un total de 2 millones de nefronas aproximadamente. En esta imagen podemos ver cómo está formada la estructura del riñón principalmente. Acá tenemos que en la corteza, como estaba diciendo, se va a encontrar el corpúsculo, el corpúsculo renal. Y a partir de este inicio del polo urinario van a hacer lo que es el túbulo contorneo proximal. Este túbulo contorneo proximal luego va a dar a su parte recta, el túbulo recto proximal, que va a entrar ya a la médula. Y se va a continuar con la rama descendente del asa de Henle, que va a llegar hasta la parte más profunda de las papilas, en los que son las nefronas yuxtamedulares. Luego tenemos que esta asa va a dar la rama ascendente al túbulo recto proximal, perdón, al túbulo recto distal, para regresar de nuevo a la corteza del túbulo contorneo distal. Y todos los túbulos contorneados distales, a través de un túbulo conector, van a llegar al conducto colector cortical, que luego va a transformarse en conducto colector medular externo, medular interno, y va a llegar hacia la papila. Entonces acá vemos ya que podemos dividir a la nefrona en tres tipos. Las nefronas según su altura. Por decir, esta de acá, la nefrona de la derecha, sería una nefrona subcapsular, que va a tener un asa de Henle corta, y no va a llegar más que hasta la médula externa. En cambio, también hay nefronas como la de la izquierda, que es una nefrona yuxtamedular, que va a estar más cerca a la médula, y su asa de Henle va a ser más larga, va a llegar casi hasta la médula interna. Estas nefronas yuxtaglomerulares van a ser un octavo de todas las nefronas que hay en el riñón, y van a ser importantes, ya que gracias a ellas se van a permitir los mecanismos que van a permitir la concentración de la orina. Y también tenemos las otras nefronas que son intermedias, o mediocorticales, que van a estar en la parte media de la corteza, y van a tener unas asas de Henle de tamaño intermedio, que pueden llegar hasta la parte interna, o tal vez hasta la franja interna de la médula externa. El aparato de filtración del riñón. Acá, como vemos, en la corteza empieza lo que es el corpúsculo renal. Va a ser una estructura esteroidal de más o menos unos 200 micrómetros de diámetro, y va a estar compuesta por lo que es un ovillo capilar glomerular, que va a venir a partir de una arteriola aferente. Y también por las hojas epiteliales visceral y parietal de la cápsula de Bowman circundante. Entonces, la barrera de filtración glomerular está encerrada por la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Y va a tener tres componentes, el endotelio y los capilares glomerulares, que va a ser un endotelio característicamente fenestrado, que va a permitir la filtración hacia el glomérulo. La membrana basal glomerular y la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Entonces, a partir de acá vemos, en esta imagen, el capilar glomerular, que va a ser fenestrado, va a estar rodeado por lo que son los podocitos, que van a tener una carga, una carga negativa que va a permitir, va a evitar el filtrado de proteínas de mayor tamaño. Este ultrafiltrado va a llegar hasta acá, hacia dentro de lo que es la cápsula de Bowman, y se va a continuar ya, en el polo urinario, hacia el túbulo contorneado proximal. Otra estructura importante que tenemos en este nivel es el mesangio, que va a estar conformado por células mesangiales y su matriz extracelular. Estas células mesangiales que van a estar por dentro del glomérulo, de la capa parietal de la cápsula de Bowman, también pueden extenderse hacia afuera del glomérulo, que van a luego dar, van a formar la estructura con el aparato yuxtaglomerular. Entonces, estas células mesangiales van a tener una propiedad fagocítica, ya que van a eliminar los residuos atrapados y las proteínas también agrupadas en la membrana basal glomerular y el diafragma de la ranura de filtración. Y también van a tener propiedades de endocitosis para procesar una cantidad de proteínas. Incluso van a encargarse de deshacerse de los complejos inmunitarios que van a quedar atrapados a veces acá en la membrana basal glomerular. Y su función principal va a ser la de mantener la estructura y la función de la barrera glomerular. Y acá tenemos otra estructura característica que es el aparato yuxtaglomerular que va a estar formado por estos componentes, que es la mácula densa, que va a ser parte del epitelio del túbulo distal. También tenemos las células yuxtaglomerulares que van a encontrarse acá en la arteriola frente y las células mesangiales extraglomerulares de las que estaba hablando. A nivel histológico tenemos que diferenciar lo que son los túbulos. Por ejemplo, tenemos acá los túbulos proximales, los túbulos distales que pueden hallarse en un mismo corte al nivel de la corteza. Podemos ver que el túbulo proximal su característica principal va a ser que va a tener un borde en cepillo. Ya que a nivel de estos túbulos se va a producir la absorción de la mayor cantidad de agua, de glucosa, de sodio que va a pasar hacia los túbulos. A nivel microscópico se ve también con el coloración de HIE, que es más acidófilo. Su diámetro luminal va a ser menor y va a ser con forma de estrella y va a tener una menor cantidad de núcleos, a diferencia del túbulo distal, que no va a tener el borde en cepillo, ya que su principal actividad va a ser secretora. Va a ser menos acidófilo también, va a tener un mayor diámetro luminal en los túbulos distales, su luz va a ser más circular y va a tener mayor cantidad de núcleos. Bueno, ahora pasamos a la parte de macroscopía. Tenemos que los especímenes que pueden llegar para hacer un examen anatomopatológico pueden ser a través de una biopsia con aguja o en cuña o especímenes de neflectomía, que pueden ser de riñones trasplantados, del mismo riñón del paciente por un riñón excluido, tal vez, o tal vez o también en casos de tumores ya se puede dar la neflectomía radical, ¿no? Y en casos más conservadores en los que el tumor es pequeño, se ha localizado tal vez de manera incidental, ¿no? Un tumor bien pequeño puede incluso llegar a realizarse neflectomías parciales. en caso de la biopsia con aguja tiene que ser este procedimiento guiado, ¿no? A veces por un radiólogo y acompañado de un patólogo ya que la muestra que se va a sacar va a ser procesada muy cuidadosamente ya que cualquier tipo de manipulación o contacto con algún otro producto va a alterar, Su estructura ya no se va a visualizar de manera adecuada en la microscopía electrónica o en la inmunofluorescencia. Entonces, eso es lo que quería decir sobre esta biopsia con aguja, y en los casos de neflectomía voy a hablar en el caso de neflectomía por tumor, ¿no? En este caso una neflectomía total tenemos. Entonces, cuando llegan estos especímenes de neflectomía total, lo primero que tenemos que hacer es la inspección externa del espécimen. Tenemos que ver la integridad, si es que ha llegado intacto o si es que está abierto de repente ya o fragmentado. Registrar el procedimiento también que ha realizado el cirujano según lo que describe en su en la orden que nos llega. También registrar si es que hay marcadores de orientación, si es que hay algún reparo de sutura o algún marcador, ¿no? Y luego tenemos que llegar a identificar los componentes anatómicos, registrar el peso y las medidas del especímen completo, medir el riñón en sus tres medidas y medir la longitud del ureter, la arteria renal, la vena renal, también hacer las medidas de la granula suprarrenal, si es que está presente y también indicar la presencia y ausencia de la fascia de jerota. Luego procedemos ya a hacer la disección, ¿no? Pintamos el espécimen por completo o nos dicen que al menos tenemos que pintar los márgenes perinéfricos más cercanos y el margen hilear que van a ser importantes como ya vamos a ver luego para el estadiaje también. Luego procedemos a retirar la grasa perinrenal que no está comprometida por la lo retiramos de la superficie capsular e hilear y tenemos que preservar la grasa perinrenal con cuidado, ¿no? La que está sobre todo alrededor de las áreas donde se sospecha la afectación capsular. Luego tenemos que palpar cuidadosamente la grasa perinrenal superior para tratar de localizar si es que está la glándula suprarrenal y si en caso llegamos a encontrarla tenemos que examinar buscando infiltración directa por el tumor o ya que si es que hay una infiltración directa que está continuándose desde el riñón o si es que es una infiltración que está en la misma glándula sin ninguna continuidad ya que eso va a cambiar el estadiaje también. Si es que vemos que no hay ninguna continuidad en el caso de la infiltración o de la afectación de la glándula supranal sería cambiar porque sería pasar de un T4 a un M1 y luego seccionar a intervalos de 3 a 4 milímetros. Luego para evaluar lo que son los bordes tenemos que tomar una muestra en shape de los márgenes ureteral y vascular y tenemos que remitir también nos dicen no si es que hayamos cualquier coágulo ahí remitir también el coágulo luego se procede a abrir la vena renal y sus vasos tributarios y registrarse que hay evidencia de invasión macroscópica dentro de la luz de la vena y el corte inicial del riñón debe hacerse a lo largo de su eje axial a nivel medio a través del hilio de lateral a medial como vemos acá han puesto el forcex a nivel de la pelvis y esto le está ayudando acá al patólogo para guiarse para abrir el riñón a través de esta entrada acá vemos que ya se abrió el riñón en dos a través de su eje axial y podemos identificar el seno renal la pelvis y la corteza y la médula entonces luego tenemos que tomar muestras puede ser con coctas paralelos o perpendiculares a la primera incisión los cortes paralelos tienen que incluir un corte anterior desde la pelvis renal para evaluar el compromiso venoso también y para examinar la invasión a la grasa perinéfrica tenemos que dejar la grasa intacta no empezar desde afuera sino desde adentro para afuera hacer múltiples cortes perpendiculares desde el riñón hasta la grasa y tomar muestras de las áreas sospechosas también tenemos que fotografiar el espécimen y en lo que respecta a ganglios linfáticos nos refiere que tenemos que localizar todos los ganglios linfáticos posibles para someterlos a evaluación microscópica luego entonces acá tenemos en este diagrama los cortes que tenemos que hacer al nivel del hilio acá los cortes que estaba diciendo cortes en shape para ver los márgenes vasculares el margen ureteral acá en G sería para ver la grasa perirrenal en E y en F podemos verla al nivel del seno y acá donde está localizado el tumor H y los márgenes del tumor con relación al parénchima acá en C y D ya los márgenes en relación a la cápsula y la fascia de gerota y en K también tomar la muestra de la glándula suprarrenal si es que llegamos a encontrarla ya que esto nos va a permitir hacer el estadiaje correcto luego del cáncer en el estadio 1 vamos a ver que sobre todo se va a limitar al tamaño de la tumoración en el T1 es cuando es menor de 7 centímetros en su mayor dimensión y está limitado solo al riñón en el estadio 2 el tumor va a ser mayor de 7 centímetros en su mayor dimensión pero va a seguir limitado al riñón todavía y en el estadio 3 ya vamos a ver que el tumor se va a extender hacia la vena renal o a sus tributarias y en 3B ya podemos ver que perdón en 3C ya podemos ver que incluso se extiende hacia más allá hasta la vena cava inferior pero hasta el T3 no pasa de la fascia de Gerota y ahí en el T4 ya es cuando ya pasó la fascia de Gerota y tiene un menor tiempo de sobrevida a los 5 años bueno y el N los ganglios y el M la metástasis ¿no? que podemos ver en este caso si es que he hecho también metástasis hacia la glándula suprarenal y psilateral ¿no? en caso no se llegue a encontrar una infiltración directa desde el riñón es decir desde el tumor hacia la glándula y eso es todo lo que he preparado ¿alguna pregunta? me recuerda una necropsia de acuerdo doctor de un tumor renal que ya llegaba vena me acuerdo llegaba vena renal una paciente adulto mayor si mal no recuerdo si un tumor renal que ya llegaba vena tenía émbolos por varios lados sí en eso hay que en eso hay que tener mucho cuidado especialmente al diseñar porque a veces en la el clampaje o la el nudo que hacen a veces en los vasos de lilio pueden remover algo y realmente ellos no diría como que no tienen el cuidado necesario para no decir que no que no les interesa no tienen cuidado necesario entonces más de una vez puede de repente expulsarse o creer que es un coágulo y no se le toma el cuidado necesario en los vasos no son frecuentes pero tampoco mejor dicho el protocolo manda a que debe contemplar si debe tomarse corte y debe ser con mucho cuidado ahí porque el estadio va a cambiar completamente si es que está comprometida o no la vena renal el otro detalle que me me obliga a comentar está hablando cristian obviamente de que fuera un tumor renal desde el punto de vista de parénchima renal no no para el caso de un tumor de de células transicionales un tumor pélvico o mejor dicho y obviamente pensando en un tumor maligno porque hay algunos otros tumores el mismo angio miolipoma por ejemplo que puede ser que es más puede ser inclusive extra renal o vecino o perforar siendo un tumor benigno sin embargo hay que tener mucho cuidado siempre en la obtención de los cortes y teniendo conocimiento lógicamente o la sospecha de qué tipo de tumor es la que se está viendo por suerte cuando se habla de tumores renales lo más característico largamente lo más frecuente es el de células claras que tiene más o menos límite definido y la otra cuestión es claro si llega un tumor donde ya tumor de células renales o cualquier otro que sea y que escapa ya o fácilmente se identifica a ojos vista de la extensión extra renal hay que tener mucho cuidado para buscar o calificar los bordes de sección también tener cuidado con lo que es todo el tejido adiposo peri-renal no no tener mucho cuidado a la hora de no llevárselo porque penetra el tumor sí deben bastante no es raro no es raro en nuestro hospital yo creo que es un un común denominador que varias veces no pocas llega el el riñón cortado o a veces semi no decapsulado a veces también puede completar la cápsula pero lo más frecuente es que llegue a veces con el el la grasa peri-renal seccionada y a veces hasta separada y uno no no tiene la paciencia a veces conveniente necesaria y no logra ubicar bien a qué sección o cuál es la parte más proximal o que está en íntimo contacto con el tumor y hay que valorar eso siempre después otro detalle otro otro comentario que me gustaría hacer yo no he visto salvo algunas excepciones muy pocas no hemos podido encontrar nosotros ganglios este en el hilio renala contaditos son los casos en los otros podemos verificar que es ganglio lo que se ha encontrado ahí en otros casos es muy difícil o no lo sacan o son muy pequeños que repente no lo logramos identificar nosotros pero no es sencillo encontrar ganglios en la nefrectomía si yo no he encontrado tampoco las veces que me ha tocado no he encontrado no sirve por eso sin embargo está la indicación solamente para tener presente que debemos estar ahí ahora si no hay no lo consignamos sencillamente sino para tener el cuidado necesario para hacer las cosas bien y no todo es este no todo es tumor a veces llegan cositas raras como ese desde luego claro no no desde luego se supone que quiero que a lo que más se ha referido cristian es a lo por tumor no porque por otra patología por ejemplo en una nefrectomía que por una exclusión renal bueno ya uno tiene que buscar el sentido común y tratar de ubicar lo más representativo que se pudiera hacer lo más generoso también en cuanto a material escogido y lo que sea más útil porque algunas veces el diagnóstico está cantado lo único que debemos es refrendar lo que una litia cirenal sabemos que tiene probablemente hasta un riñón terminal o una pironefritis muy severa muy no una problema intersticial muy evidente a veces hay que buscar examinar en casos inflamatorios o sea en casos inflamatorios que buscar y examinar bien las papilas renales para no pasar por antes de repente una necrosis papilar una papilita y necrotizante que tiene un pronóstico muy pobre más aún si es que no se ha diagnosticado nosotros hemos visto papilita papilita y necrotizante a veces masiva severa en ambos riñones y con todas las papilas comprometidas y en algunos otros casos no una que otra papila está más o menos comprometida pero debemos estudiarla y valorar no solamente para un aporte adecuado al operador al urólogo sino para nosotros aprender también a seleccionar bien las muestras y en día lógicamente un tejido que sea representativo muy bien no sé si hay alguna pregunta veo que están Gabriela iPhone creo que ese es Joan no yo no tengo ok ok un abrazo entonces apenados todavía por el acontecimiento de ayer Ernesto lo creo que nunca tuvo enemigos lo estimamos todos un tipo cabal caballero completo pero bueno pues le tocó partir no era tampoco muy viejo creo yo sin embargo tuvo un problema de salud muy serio y hace varios años era se le diagnosticó diabetes y cuando llegó al hospital Almenara que lo evacuaron de ahí del hospital del instituto Emanuel ahora unos 12 años de eso tal vez 12 o 15 años el tipo llegó como creo como 800 de glucosa y no de eso de eso Gracias.